hola mi linda gente sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho y gracias por ver mis vídeos ahora mis corazones les voy a estar compartiendo que voy a estar haciendo unos nuevados que ya creo que ya todos conocen lo que es el nuevo y lo que le voy a estar poniendo va a ser aquí se lo voy a estar enseñando lo que es el queso yo lo voy a estar poniendo de este queso aquí está y le voy a poner de una crema que es un salón cream creo que se llama si le voy a estar poniendo de esta que ahorita les voy a enseñar le voy a poner de esta le voy a estar diciendo yo la cantidad que le voy a estar poniendo mis corazones así que espero me puedan acompañar el vídeo no lo voy a ser bien cortito para que no se aburran así que me acompañan a ver hasta dónde desgravo yo mis corazones lo que estoy haciendo es yo me estoy rayando en esta en esta cosa que es el de para poder rayar lo que es la yuca tengo un aparato donde yo también puedo sacar la yuca sin necesidad de estar haciendo esto pero yo lo estoy haciendo si tú no tienes el aparatito que yo que yo tengo allá tú lo puedes hacer en esto luego lo voy a estar pasando lo hice así para poder enseñar que lo pueden rayar en en esta en este aparato que tengo sé que cuesta un poco más yo casi no lo hago aquí por no sacar lo que es la maquinita que tengo pero esto es lo que voy a estar haciendo ahora lo que voy a hacer es voy a estar un poco limpiando la área de aquí aquí tengo esta esta blender para poder hacerlo lo voy a estar teniendo aquí mis corazones si tú no tienes este tipo de blender que yo tengo o de licuadora lo puedes hacer en una licuadora normal pero estas son bien especial para estos para estos tipos de de trabajito que uno hace así como la yuca para el chicharrón esto es lo que para eso sirven estos tipos de aparatitos créanme que yo tengo tanto aparato en mis corazones pero yo casi no no lo sé usar así que voy a estar probando a saber cómo me va a estar quedando ahí está aquí ya tengo ya licuado lo que es la yuca no importa si está así ahorita le voy a poner queso lo que le voy a estar poniendo de queso mis corazones es una taza acá una taza llenita de queso mozzarella aquí tengo la demás yuca que esto sí lo voy a estar llevando a licuar con todo esto lo mismo que estoy haciendo así pero aquí estaba licuado nomás estaba enseñando cómo lo voy a estar haciendo así que esto es lo que le voy a estar poniendo aquí el queso para que se vaya también moliendo junto con la yuca así que así lo que va así me va quedando lo que es el proceso de los nuevados aquí vamos a estar echando lo último ya para poderlo licuar miren aquí le voy a estar echando el queso también en el en el otro lo hice ya moledito pero de un suelo se le va poniendo el queso en mis corazones así que si tú quieres hacer yo son tres yuca lo que he molido aquí como se vieron al principio y una taza creo que una taza llena de queso mozzarella bueno yo esto lo hago con una taza pero el bol es pequeñito no es tan grande está bonito miren así una taza mi corazón eso es lo que pueden hacer para que no le queden muy muy chiclosos los nuevados así que una taza para tres yuca que le vamos a poner que lo pusimos ahí perdón bueno ya sacamos la segunda tanda de que es del de licuar la yuca miren aquí está así quedó muy muy bonita miren miren qué bonita quedó la masa yo espero mis corazones que les gusta lo que yo le grabo la verdad no había grabado ya vídeo estaba un poquito ocupada y la verdad que estar editando y estar grabando y estar haciendo de comer a o quiere mucho trabajo mis corazones pero aquí le estoy compartiendo miren qué bonita quedó la yuca así que creo que aquí el señor martín me pidió esta receta así martín que aquí se lo estoy compartiendo miren lo que voy a estar haciendo aquí es está muy fácil esta receta solamente son tres y tres ingredientes cuatro ingredientes y un poquito de sal que le voy a poner miren aquí lo que voy a hacer es me voy a estar poniendo una pizquita de sal más o menos así así un poquito yo estoy usando sal de mar de ésta siempre me gusta usar esto se le pueden poner las que ustedes gusten y le voy a estar poniendo mis corazones miren así de como una creo que va a ser como la mitad de la taza de de crema lo que le voy a poner eso es lo que le voy a estar poniendo no le voy a poner mucho para que no me quede muy aguada en la mitad de la crema no le vayas a poner leche porque te va a quedar bien aguado y no vas a poder hacer lo que son los nueve 2 así que le voy a poner un poquito más también tú le puedes poner de la crema que tú guste no neces no es necesario la crema que yo le estoy poniendo que es esta la salón crema no es necesario tú le puedes poner lo que tú guste también como el queso si tú tienes queso fresco también le puede poner queso fresco yo aquí pues queso fresco es muy difícil que encuentren más cuando cuando es un queso que no tiene ni sabor mejor le puede le prefiero poner de queso mozzarella en vez de otro queso pero creo que en otros lugares hay queso fresco así que miren ya está listo para poderlo llevar a freír para saber cómo está y al final lo que es la receta que le esté compartiendo aquí lo voy a estar ya poniendo lo que es al aceite miren así le tienen que quedar aún así me quedó un poquito aguado pero le pueden reducir lo que es la crema cuando le pongan le reducen para que no le queden muy muy aguado yo creo que le puse un poquito me pase un poquito de crema así que si gustan puede ponerle menos no tienen que ponerle la mitad de la taza creo que es mucho es abajo de la mitad así que soy un poco desordenada que nunca nunca hago las cositas bien pero aquí están así que les voy a estar dejando saber cómo me van quedando lo voy a hacer grandecito no lo voy a hacer tan pequeño miren créanme que estos estos nuevados así se le llaman nuevados de yuca son bien riquísimo ya le voy a estar compartiendo también la miel que esa que es atado de dulce ya saben cuál es el atado de dulce la panela que le llaman no sé cómo le llaman en su país en mi corazón y ya les voy a compartir lo que es el dulce también para que lo vayamos preparando aquí como ya vieron miren así les tienen que quedar miren qué bonito quedar lo que hago es lo pongo en este en este plato con una servilleta para que se vayan escurriendo porque llevan aceite a mí me gusta ponerlo a escurrir para que no vayan muy grasoso así que les voy a estar diciendo una servilleta así como aquí miren ahí estamos escurriéndose me quemé aquí vamos a estar echando lo que es el piloncillo lo vamos a hacer en agua ahí se va a ir haciendo lo que es la miel y también le voy a poner lo que es la canela le voy a poner canela lo que es la miel así que esto es muy fácil en un poquito de agua le pueden poner lo que es más o menos como una dos tacitas de agua en una taza para que la miel no le quede muy rara que quede espesa yo tengo como una taza de agua aquí lo que gusta de panela le pueden poner los corazones así que esto es lo que voy a estar preparando aquí bueno mis corazones ya he terminado de hacer los nuevados ya al iso se comió como cinco por eso ya no se ven muchos aquí yo me comí también dos no me aguantaba las ganas de comerme estos ricos nuevados miren así me quedaron les voy a hacer la voy a estar poniendo unos aquí uno voy a poner ahí porque ya ya comimos ahí y aquí lo que vamos a ver poniéndole la mielita miren miren qué rico realmente se los recomiendo que lo hagan solamente son cuatro ingredientes que como pudieron ver nomás puse cuatro y de yuca que eso crema y sal son muy fáciles de hacer estos ricos nuevas mis corazones así que si te ha gustado lo que te he compartido no se te olvide suscribirte a mi canal regálame ese manita arriba comparta mis vídeos y esto fue todo lo que les compartí hoy este día así que mis corazones me despido como siempre besos abrazos a todos hasta luego chao chao